Es verdad lo que dice, lo que ha dicho Susana, es muy cierto. Aquí nadie duda de quién va a ganar las elecciones. Nadie duda. Se sabe que va a ganar el Partido Socialista. Pero nosotros, si queremos que el día 3 de diciembre no haya bloqueo, tenemos que ganar bien el día 2 de diciembre. Conscientes de la derrota, las derechas, a lo único que aspiran es a sumar para hacer en Andalucía lo que han estado haciendo durante dos años en España. Es decir, recortar y bloquear la acción política. Por eso, amigos y amigas, compañeros y compañeras, a mí me parece que es muy importante que hablemos con todos los vecinos y vecinas de Marbella, de Málaga, de Andalucía. Mirad, si os fijáis, en Andalucía hablan mal de los inmigrantes, en Madrid hablan mal de los andaluces, y en Bruselas hablan mal de España. Esta es la propuesta de las derechas. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Por eso, cuando hablamos de que tenemos que ganar bien, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Nos estamos dirigiendo a esa mayoría del sentido común. A la mayoría del sentido común que sabe que Andalucía se construye desde el encuentro y no desde los extremos. A esa mayoría del sentido común es a la que apelamos. Claro, hoy uno ve lo que va diciendo la derecha, ¿no? Claro, es curioso porque tanto el Partido Popular como Ciudadanos no dicen que no a pactar con Vox, como bien ha dicho Susana. El uno no dice nada, mira para otro lado. Y el otro se ha entregado absolutamente. Con los argumentos, en vez de rebatir a la ultraderecha, con argumentos de sobra que hay, lo que hacen es abrazar los argumentos de la ultraderecha.